Hola amigos de Films 502, hoy te hablaremos sobre qué es el ajo negro, sus beneficios y usos culinarios. Con un aumento en la conciencia de la salud, hay una gran cantidad de ingredientes orgánicos para cocinar que a menudo encontramos en los supermercados. A veces, elegimos estos ingredientes orgánicos llamativos sin saber mucho sobre los pros y los contras de estas variantes. Entonces, llámelo curiosidad o tácticas de marca inteligente, a menudo terminamos comprando estas diferentes variantes en nombre de la alimentación saludable. Desde zanahorias negras hasta repollo morado, debe haberlas visto en su supermercado, pero un ingrediente que ha resultado ser una moda entre los entusiastas de las salud es el ajo negro. No es de extrañar, el color de esta variante de ajo no es tan agradable a la vista, pero sus beneficios te sorprenderían. Puede parecer otra variante del ajo normal modificado y cultivado orgánicamente, pero te sorprenderá saber que es el mismo ajo que usas para cocinar todos los días, pero con un toque de fermentación a diferentes temperaturas, lo que lo convierte en una fuente inagotable de nutrientes y antioxidantes. Aquí hay una verdad sobre cómo se crea esta variedad de ajo. El ajo negro se usa ampliamente en los países panasiáticos por su textura única y sus beneficios para la salud. Desde hace siglos, esta versión fermentada del ajo se ha utilizado para cocinar varios platos en algunos países asiáticos como Japón, Corea del Sur y Taylandia. Sin embargo, sus milagrosos beneficios para la salud han llevado gradualmente este ingrediente nativo de pan hacia el mundo. El ajo normal se fermenta a diferentes temperaturas durante al menos dos semanas. Las cabezas de ajo se envejecen hasta que los dientes se vuelven negros y la cáscara se vuelve marrón. Esta reacción química ocurre cuando el ajo se mantiene en condiciones humedas y a una temperatura baja de 140 grados Fahrenheit. Esta temperatura y condiciones de humedad desencadenan las reacciones, lo que impacta los aminoácidos y el azúcar presente naturalmente en el ajo para cambiar el sabor, textura y sabor de este ingrediente. El color negro distintivo proviene de la producción de un compuesto llamado melanoidina. Esta reacción no solo cambia el color, sino que también cambia el aroma fuerte, el crujiente y el sabor. Este proceso elimina el sabor picante y hace que el ajo sea ligero y masticable. Desde hace siglos, el ajo se ha utilizado por sus propiedades medicinales, que ayudan a combatir varias dolencias. Esto sucede debido a la presencia de alicina, un componente activo, que es responsable de su capacidad para matar gérmenes. La alicina y otros nutrientes en el ajo como la vitamina B1, B2, B3, B6, ácido fólico, magnesio, fósforo, sodio, zinc, hierro, manganeso, calcio, hacen del ajo un gran antibacteriano, antiinflamatorio y antibacteriano que estimula la inmunidad, ingrediente antiinflamatorio. Cargado con fitonutrientes y otros componentes que combaten enfermedades, el ajo negro tiene el doble de nutrientes, lo que ocurre después del proceso de fermentación. Sin embargo, el ajo negro tiene un bajo contenido de alicina, pero está cargado de otros antioxidantes y nutrientes. Por supuesto, con un sabor y una textura distintivos, que facilitan su consumo. Aquí hay algunos beneficios para la salud de comer ajo crudo. Cargado de antioxidantes. La fermentación del ajo crudo, restaura los nutrientes y reduce el fuerte sabor y olor del ajo, lo que lo hace fácil de consumir y lo hace mucho más saludable que el ajo común. Cargado de antioxidantes. El ajo negro es excelente para la salud, ya que ayuda a combatir los radicales libres y previene el daño oxidativo, que conduce a varias enfermedades. Esto hace que el ajo negro sea un gran alimento para mantener a raya enfermedades como el cáncer. Bueno para diabéticos. Al igual que el ajo crudo, el ajo negro es excelente para regular el equilibrio de la insulina en el cuerpo y controlar el nivel de azúcar. Sin embargo, es necesario un consumo moderado para cosechar los beneficios. De hecho, demasiado de cualquier cosa puede tener efectos adversos. Según los expertos en salud, los antioxidantes y nutrientes presentes en el ajo negro pueden reducir eficazmente el nivel de triglicéridos en la sangre y controlar el azúcar, así como ayudar a controlar el peso. Excelente para la salud del corazón. Un diente de ajo al día puede mantener a raya las enfermedades del corazón. El consumo de ajo puede ayudar a mejorar la salud del corazón y reducir el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Según algunos estudios, el ajo negro funciona de maravilla para reducir el colesterol malo, LDL, y los triglicéridos, lo que ayuda a mejorar la salud del corazón. Alimento perfecto para el cerebro. El ajo negro tiene una mayor concentración de nutrientes en comparación con el ajo normal, lo que lo convierte en un gran refuerzo inmunológico. A parte de eso, el consumo regular de este ajo negro es excelente para el desarrollo del cerebro y puede mantener a raya las enfermedades relacionadas con la edad como la demencia y la enfermedad de Alzheimer, que son causadas por células dañadas en el cerebro. Los antioxidantes y las propiedades antiinflamatorias del ajo negro hacen maravillas en la curación de las células dañadas del cuerpo. Purifica la sangre. Comer ajo crudo es excelente para la piel, el cabello y el cuerpo. Está cargado de azufre, un mineral esencial, que ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo. Los elementos presentes en el ajo estimulan su hígado para que produzca enzimas desintoxicantes para filtrar las toxinas del torrente sanguíneo. Propiedades antibacterianas. Los extractos de ajo se utilizaron para tratar infecciones causadas por ataques bacterianos, parasitarias y diversas infecciones fúngicas. Según algunos estudios, los extractos de ajo se utilizaron para curar dolencias como tenias, gripe común y fiebre viral, etc. Controla el peso y el azúcar en sangre. La alicina en el ajo ayuda a controlar los triglicéridos de forma natural, lo que también ayuda a mejorar el nivel de azúcar en sangre. Además, una combinación de miel cruda y ajo crudo ha sido excelente para controlar el peso. Además, el aceite de ajo tiene grandes propiedades antiinflamatorias, que ayudan a aliviar el dolor muscular causado por la inflamación, que es un problema común que sufren los diabéticos. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado esta información sobre el ajo negro, y les haya gustado el video, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones.